El filial del Calamocha vivió una 31ª jornada liguera muy estresante que, aunque acabó con el empate en el Luminoso, no fue el mejor resultado para el conjunto rojillo. El choque, celebrado el 4 de mayo en Jumaya, fue contra el Gallur y comenzó con la ventaja de los locales por el acierto de Cristian en el primer minuto de juego. Los calamochinos tenían claro el objetivo del choque y siguieron atacando, materializando una nueva oportunidad en esta ocasión por parte de Ismael, que subió al marcador el segundo gol en el minuto 19. La ventaja conseguida por la plantilla local les dio algo de tranquilidad para acabar la primera parte sin mover ninguna de las cifras fijadas en el marcador. Al regreso al césped tras el descanso pareció que el juego estaba paralizado con poca acción de los jugadores, hasta que en el minuto 74 el rival se estiró y anotó el primer gol reduciendo las distancias con el calamocha. Apenas tres minutos más tarde en un penalti, Gustavo anotó un nuevo esférico para los locales, pero en la siguiente jugada el Gallur puso el 3-2. El tiempo apremiaba y las opciones tenían que convertirse en aciertos, así pues el conjunto visitante mandó el cuero a la red calamochina una vez más, poniendo el empate a tres que se quedó hasta el pitido final. La realización de la 31ª jornada de la Liga de Primera Regional en el grupo 3 aragonés concluyó con los siguientes resultados. Torres 0, Morata 1, Borja 1, Tauste 1, Ariza 2, Boquiñeni 1, Calatora 1, Epila 2, Solvega 1, Ateca 0, Calamocha 3, Gallur 3, Pradillano 4, Herrera 1, Rivas 6, Monreal 1. El partido entre el Remolinos y el Belchite 97 se suspendió. Tras la 31ª jornada de la temporada del grupo 3 aragonés de Primera Regional lidera la tabla el Pradillano con 70 puntos, con 10 menos están el Herrera y Tauste. La cuarta posición es del Morata que tiene 56 puntos, seguido por el Remolinos con 50, Ateca con 48, Gallur con 46 y Torres con 45. Por debajo se encuentran el Ariza, el Epila y el Olvega estos dos últimos empatados a 41 puntos. La duodécima posición de la tabla es del Borja con 45 más que el Monreal y 6 más que el Calatorao. En décimoquinto lugar el Calamocha se afianza con 31 puntos y cerrando la tabla están el Rivas con 28, Bocchini con 24 y Belchite 97 con 16. Al Calamocha le quedan tres partidos para disputar y acabar con la temporada 2023-24. El del próximo domingo será en casa del Herrera en un choque que comenzará a las 5 de la tarde.